Mi mamá todas las mañanas con el café me viene a despertar Me trae el desayuno a la cama, no existe nadie como su mamá No existe nadie como mi mamá Mi vieja es una cumbidada, toda su vida laburó sin parar Toda su vida, toda su vida, toda su vida laburó sin parar Toda su vida laburó sin parar Nadie se atreva a tocar a mi vieja Porque mi vieja es lo más grande que hay Mi vieja va a la plaza con pancartas, con las pancartas que yo mismo le armé Ella protesta porque ya está harta de que la fanen una y otra vez De que la fanen una y otra vez En una de las manifestaciones vino la cana y se la quiso llevar Con reclamar lo que le corresponde Se vuelve loco, nos quiere matar Me vuelvo loco Y los quiero matar Nadie se atreva a tocar a mi vieja Porque mi vieja es lo más grande que hay Nadie se atreva a tocar a mi vieja Porque mi vieja es lo más grande que hay Nadie se atreva a tocar a mi vieja Nadie se atreva a tocar a mi vieja